¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Halo Infinite! Espero que os haya gustado y si yo soy Domo Chisite Y antes de seguir en el video ya sabéis que le de like, que suscribáis al canal Si os gusta el contenido que traigo Y bueno, 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 vamos a ver... Ya sabéis que lo dejé en el video anterior en esta zona que llegamos Y por lo visto ahí va a haber o puede que haya agotación Así que vamos a recoger el núcleo de Spartan Que esto es para subir de nivel, ¿no? Ha adquirido el núcleo de Spartan, esto va a haber sus componentes Millones y se utiliza para mejorar el equipamiento Hace de mejora en el menú de campaña para instalar núcleo ¿Vale? Ah, vale, ya lo he pillado Vale, puse a tapar a ver, vale, a ver Iniciando un mapa táctico, a ver Puedo El gancho aturde a varios enemigos a la vez atrapados Oh, eso me vendría bien Núcleo de escudo, aumento que te pone la resistencia adicional De la capacidad del escudo De base Oh, eso me vendría muy bien Vale, cada uno va Subiendo un 15% Vale, y el gancho Reduce un 20, un 40% Oh, esto me viene muy bien Lanzo una potente explosión de onda De chocra, mantener pulsado Cuerpo Oh, esto Oh, el gancho viene muy bien Ah, vale, no puedo hacer nada más Vale, vamos a desbloquearlo del gancho Sí El gancho aturde a varios enemigos, ¿vale? Y base de datos Bueno, bueno, no voy a tocar nada más por aquí Vale Pues nada, vamos a ver contra qué enemigo Nos enfrentamos por aquí A ver ¿Hay nada por aquí? ¿Esto? Vale, pues por aquí no se puede hacer nada más Estoy un poco tenso porque no sé qué es lo que va a pasar aquí Escucho un ruidillo así súper raro por encima Bueno, bueno, bueno Me han hecho el lío de Montepío Ah, vale Esto es lo de que Bueno, bueno, qué guapo Qué guapo la electrocución esta que le hace ahora Bueno, 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 bueno Me han roto Yo que quería guardar eso para otros enemigos Oye, cómo me lo han liado los chiquitujos esto, ¿eh? Se han hecho los muertos y los tontos Para luego meterme la doblada Venga, a tu casa, hombre Yo que pensaba que me iba a parecer algún enemigo tochísimo Por eso he dicho Bueno, lo dejo ahí Para lo que pueda pasar Y me la acaban de liar parda ¿Qué otra arma tengo yo por aquí? Ah, vale Este arma que todavía sigo sin saber para qué sirve Lol Bueno, vamos a decir Que sirve para matar enemigos Eso lo sabe todo el mundo Vale, pero antes de tocar la consola ¿Esto qué es? Recoger pincho O aquí se va a venir algo pardísimo Uy, uy, uy Aquí, aquí se va a venir Aquí se va a liar gorda Vamos a mirar un momentito Que lo que hay por aquí Que yo pueda coger Vale, granada Como se vea a venir combate Vamos a reponer toda la granada Y todas las cosas Vale, atentos Mira, ya que estamos Vamos a recargar esto Vale, este arma Tío, exactamente A ver ¿Qué es lo que he disparado? Vale, este arma Tira como algo explosivo ¿Y este arma? ¿El comando? Ah, vale Un rifle de asalto toda la vida ¿No? ¿Y este arma? Vale, no sé cómo puedo reponer No Pues voy a quedarme con este arma Porque yo entiendo Que ahora me va a venir Un enemigo ultra Pero mega tochísimo Y Cortana Qué graciosa Justo, dame un segundo Debo ser capaz de obtener Control de aquí Así que Tremonius Ha caído Una víctima De la fuerza del Maestro De la fuerza No te confundes No te confundes Él no era el mejor De la fuerza No de ninguna medida Me ocurre Que nos hemos No nos presentamos Yo, por supuesto Sé de ti Spartan Tu es una legend The fear You inspire Is admirable The hope You stir In the hearts Of your kind Misplaced I want you To know My name To To know My legend How else Will you beg me For mercy Bueno, bueno, bueno Oh I am Esherum War chief Of the banished Que guapo Que las cinemáticas Sean con las armas Que yo llevo Tío Que guapo Vale Ya por fin Empezaremos ya Con el mundo Abierto Madre mía Que tiraco ¿No? Bueno Mira De hecho Que bueno Esto Tío Que guapo Venga Cógeme Esto de por ahí Anda A ver Uh, le he dado A otro Madre mía Oye, que guapo Está esto, ¿no? El tiro blanco Venga Cógeme Esto, anda Madre mía Chaval Este arma Como revienta Tío ¿Qué vamos a dispararme, tío? Madre mía Qué guapo Bueno, 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 bueno Múltiple explosión Madre mía Cosa más guapa, tío Mira este Cómo corre Porque se está quemando Uy, no A ver Que tengo que recargar Ah, no, vale Que ya me he quedado sin munición Vale Pues voy a hacerme con Con el fusil este, tío Vale Este es el mismo fusil Vale A ver Porque tiene la mira Hostia, como me gano Ay, no Que se va He quitado la mira Bueno Todo el cráneo Vale Pues vamos haciendo Hora de bajar Y De pegar unas buenas tortas Vale No me preocupa Porque tengo A ver Esto es lo del Ah, vale, vale En este enemigo Se sigue haciendo lo suyo Oye, qué bueno Este rifle, ¿no? Vale, a ver Yo a ellos No le puedo disparar Desde aquí Vale Pero ellos tampoco Me pueden disparar a mí, ¿no? Exacto Ahí está Qué gracias Ruidito que hacen, tío Bueno, bueno, bueno Me he quedado sin munición A ver, a ver, a ver A ver, creo que había por aquí Aquí no había algo Que yo pudiera agarrapiñar Ah, no No tengo munición de plasma Ay, he fallado ahí He fallado ahí el disparo Bueno, bueno, bueno Estoy hecho un escudo de bala, ¿eh? Bueno, no tanto Venga Oye, este arma me encanta, tío Je, je, je El grito de los enemigos Es la hostia, tío Vale, está guapo esto De que lo electrocutan, tío Ay, es el que me da armas Vale No me da tampoco nada nuevo Oye, lo que sí voy a coger Van a ser las cosas estas, tío A ver si lo puedo llegar a tirar ahí arriba No me jodas, tío Pero este juego Pero este juego, tío Pero, pero Y este juego, tío Que, que, que Pero, pero Pero, pero, pero Pero, tío Pero es que este juego Es la hostia, tío Este juego es la puta hostia, tío Pero qué cosa más guapa, tío Lo que le he hecho a los enemigos Eso de ahí Je, acuérdate Que la próxima vez que Creas que puedas ganar No, qué guapo, tío Ay, que no me has visto ahí Mira, qué gracioso Como se va corriendo Es que de verdad, tío Ahí está, a tu casa A ver, porque he leído varias cosas De este juego Que me gustaría comprobar Si son de verdad O si son de mentira Bueno, bueno, bueno Aquí, aquí me la han liado Bien jugado por ello A ver, lo primero es Lo primero es ¿Puedo quitarle? No, vale A los grandes A estos chiquitillos no Hostia, qué guapo Pero lo del pie, sí En plan Leí que le podía disparar A los enemigos en el pie Y como que se caían al suelo O hacían gestos Sobre todo los grandes Y en estos grandes Quiero ver si En los grandes Es que no estoy seguro Si se puede hacer Pero creo que he entendido Que con el gancho Si atinas bien Le puedes llegar a quitar el arma A un enemigo, ¿no? Estoy sin granadas Vale, ahí está Entonces, quiero comprobarlo Primeramente Con uno de los grandes Quiero comprobar Lo del pie Exacto A ver Sí, sí, sí Como que le hace cosillas Como que lo frena A ver Y quiero comprobar Lo de las armas A ver, a ver, a ver No Lo del arma No sé si es que Es que le he ido Que tienes que atinarle Pero es que, claro Tampoco sé cómo le puedes atinar A un enemigo de estos, tío A ver Venga, cógeme esto Anda A ver Puedo coger Ah, mira Uy, por los pelos No he dado por los pelos, tío Vale Que no me acuerdo De qué botón tengo Las granadas, tío Vale A este sí le puedo pegar En las patas Uy, ¿esto? Vale Entiendo que por aquí No me dejo nada Vale, 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 vale A ver, tío Lo de las piernas De momento Sí es cierto Pero claro Quiero comprobar Quiero comprobar Lo de Que le puedes quitar Las armas A los enemigos, tío Es otra cosa Que quiero comprobar No a todos Pero en algunos sí Oye Qué gusto da El poder A todos los enemigos Tirándole barriles De estos Explosivos, tío Bueno, ahí he fallado Vale Pues nada Vamos a hacer De las nuestras No hay ningún secreto Por aquí Que pueda encontrar, ¿no? Bueno, ¿y esto? Cañón de chatar ¿Y este arma? ¿Qué? Bueno, 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 bueno ¿Este arma? Oye, qué guapo ¿No que se ve así? Sí Ha matado a un guerrero Eso lo dice un élite A ver ¿Y cómo hago para dejar este arma? Ah, vale Así tal cual Vale, 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 vale Pues espérate a ver esto ¿Qué es lo que es? Abrir Manu de la armadura Los baúles Contienen estos cométicos Que pueden ser equipados En partidas multijugadas A la infinita Captura base De operación avanzada Para revelar barriles cerca Ah, vale Esto es para el multijugador Multijugador Que todavía no he jugado, tío Oye, está guapo, tío Que puedes conseguir cosillas Para el modo Para el modo multijugador Vale, sí, 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 sí Notan un poquito de De movida Con lo Vale Algún día le hay que traiga un arma A algún enemigo, tío Vale No hay ningún otro secreto Por aquí Porque sigo diciendo Que me estoy dejando Cosillas por ahí Vale A ver Aseguramos la zona Ahí está, Cortana Pega ahí un saltito Todo lo tuyo Qué cachonda la arma Bueno, la Cortana No, la arma Qué graciosa Oye, cómo se ve, tío Ahí está nuestro compadre Nuestro paisa Nuestro crack Oye, sigo diciendo Que el juego Macho La música Y todo 10 de 10 Venga, bájame Compadre Que tenemos una guerra Y la tofele el tío Como diciendo Echo 2-16 Se llama el personaje Qué gracioso Cortana Oye ¿No? Esto es todo suerte No, no, cortana No, no, cortana No, cuéntame Pero, no, es clasificado Permisión Gratado ¿Hah? Me creció por el Dr. Catherine Halsey para proteger esta instalación para ultraparte Cortana para la cobertura. Me he llegado. Cortana no es una peligro. Ahora ella va a ayudar a nos detenar el descanso. Claro que ella está. Creo que estoy con ti. No me lo sabía ni siquiera era un tiempo hace un tiempo y incluso si puedo ver, la cifra no es genial. Sí. Exacto Qué graciosa es la interacción de Bueno, ya empezamos, bien, bien, esto es lo que yo buscaba El mundo abierto Esta es nuestra localidad actual Esta fue, hasta dos minutos hace, una base de operación de operación de UNSC Digo, porque ahora... es nuestra ¿Qué es lo que ella está hablando? Ahora, aquí está la parte divertida Hay más bases de operación de operación de UNSC que han caído en manos de las manos de la UNSC Bueno, pausa, tienen pausa Cada uno está asociado con el territorio Aquí está la localidad de la UNSC que he estado trabiendo Y aquí hay dos más Vale Este pobre hombre está flipando como diciendo No me jodas, tío Que yo quiero irme para casa O sea que... Habla en español también Continuar misión Vale Vale Consigue valor para desbloquear armas Vehículos de despegue de marines en base de operaciones avanzadas Contraladas Vale, antes que nada Quiero comprar una cosa Y es... mejora objetivo... Esto en el mapa A ver No estamos aquí Y aquí dice que... Nos falta algo de cosillas por desbloquear A ver No A ver, como puedo ver Vea, aquí me dice que hay algo por desbloquear Tío, nos falta... Una tableta de esas grandes Y dos de los otros A ver A ver, déjame echar un último hitazo por aquí A ver si es que me he dejado algo No, pues nada Vámonos, vámonos Y vamos a hacer una de las misiones No, en la parte de abajo podría haber ido Me acabo de acordar ahora, tío Madre mía, musicón, niño, musicón Me acabo de acordar que en la parte de abajo no fui, tío Podría haber recogido a... Madre mía, que musicón, niño Bueno, bueno, bueno Está todo hecho caca, eh Que guapa cuando le ha dicho la otra Hi Yo tengo una pregunta Yo fui creada para cerrar Cortana Pero no sé por qué ¿Qué hizo ella que estaba tan mal? Ella era nuestra target Yo entiendo eso, pero... ¿Es esto clasificado? Porque no tengo toda la información Chieff, esto es increíble Yo veo banis En todos lados ¿Me escuchaste? En todos lados ¿Qué intel ha dado el Dr. Halsey antes de la misión? Halsey solo le dice a la gente lo que necesitan Para saber Colocir a Pelican en el territorio del enemigo No hay nadie se va a ver Escribir la idea grande Pero aún no entiendo por qué tuviste que cerrarla Me parece que algo está perdiendo ¿Cuál es? Ellos se pertenecen Ellos se pertenecen Ellos se pertenecen Y tenemos una estructura de banis Se pertenecen Se pertenecen Se pertenecen Ellos tendrán a esperar, creo ¿Qué cerca de nosotros? ¿Qué cerca? ¿Nos todos se pertenecen? ¿Y tú me preguntaste? ¿Cuál cerca? ¿Cuál cerca de aquí? ¿Cuál cerca de aquí? ¿Aquí? ¿Nos todavía estamos haciendo esto? Espero que esto funcione Porque es lo mejor que va a llegar Ahí nos tiramos Diciendo aquí Hemos llegado nosotros Vale Investiga la señal Y establece una base de operaciones avanzadas Vale, todo eso aquí en la parte de abajo Pero hay que ver que es lo que hay, tío Vale Vamos aquí a repartir unas buenas tortas A ver Ahí no, que no he llegado ahí Ahora sí ¡Uh! ¡Uh! Vale, tenemos varios de estos A mí esto Eso lo dice Bueno, lo digo por si Por si hay uno que se esté colando Qué gracioso, tío El humor El humor de este juego es buenísimo Mira, ahí hay algún secretillo Mira, a tomar por saco No, quería Quería haberlo hecho bonito, tío Bueno, no me ha podido salir A ver, descargamos Venga A tu casa Venga ¿Pero dónde vais tú, el anillo? No, me he quedado así Qué guapo lo de la pierna, tío Venga Cógeme esto, anda, grandullón Crack Venga A ver, que quieras coger Esto era lo que yo quería coger Venga A tu casa Ja Now into business Dice Vale, a ver No sé antes Eh, ¿dónde estaba lo que yo quería coger? Ah, vale, estaba allí al fondo Qué pena, tío Que cuando me tiré no me alcanzó el gancho Porque quería que quedara súper bonito Pero no Vale Vale Vamos a escuchar primero la corrupción Ah, que hay otra ¿Verdad? 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 Vale Y ahora Vamos haciendo con la otra grabación ¡Gracias! Vale Pues nada Vamos a hacer que esta chica haga su magia Vale ¿Eso es tu? Afirmativo ¿Entonces que? ¿Vas a construir la UNSC? ¿Piedad poriedad? Esa es su llamada, solo quiero ser útil Hablando de que, cada fob parece que se relaciona con la batalla Y si hago esto, podemos piezar juntos con lo que los Banished están en cuenta Por ejemplo, aquí hay algún tipo de Banished ¿Por qué? No es claro, pero es bien defendido, así que es definitivamente worth looking into Y a la batalla Y aquí es lo que solo puedo describir como alguien que Banished value, Kiley Notado Su bio es interesante Si quieres ver por ti, está esperando por ti en el database Vale Están traciendo a los transponders de UNSC, también Caches contienen equipamiento valioso y intel No, parece que hay múltiples UNSC O sea, que guapa la vocecilla de la muchacha y todo, como cambia A ver, la pregunta del millón es ¿Aquí podría yo volver? Luego más adelante Zoom, jugador Vale, aquí si puedo yo volver Claro, por ahí este camino Y por aquí fue donde yo me dejé lo que me dejé, vale Pues vamos a ir aquí al escuadrón este, tío A ver, misiones Boagolf Vale Vale Pero Pero No Vale No puedo elegir vehículos ahora mismo Solamente puedo elegir este que me dan Que guapo, tío Porque ha hecho que ha contado la rueda Oye, que guapa la física, ¿no? Vale, a ver Eh, yo quiero ir Aquí Aquí quiero ir yo Vale, con el botón derecho es para poner las marcas Vale Y está ahí justamente arribita Es decir, que puedo coger por aquí Ah, vale, que esto se Conforme vaya yo mirando la cámara Vale, no está mal Ah, vale, todavía puedo activar con esto Vale A ver, espérate, espérate, espérate A ver Ah, vale, que esto se controla así Vale, 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 vale Aunque, espérate Por aquí arriba tampoco creo que era, ¿no? Para subir hasta ahí Aunque puedo utilizar el gancho Ahora que me estoy acordando Para utilizar la movilidad Pero hasta ahí arriba no voy a poder subir Pero Empieza ya lo bueno Vale, ahí sí que no puedo llegar Pero aquí sí Ah, exacto Y a ver Vale, ya se me haré cargar el gancho Vale Y puedo subir ¡Oh, puedo subir hasta arriba! Vale, a ver ¡Oh, hostia! Vale, justamente Ah, vale, está ahí Vale, vale, vale A ver, puedo llegar hasta aquí Vale Ni tan mal Vale 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 Mira Aquí hay un marine y aquí otro herido De hecho, me voy a hacer Con tu rifle No Venga Juegme esto, anda ¡Winu! Que hay un grandullón de eso Venga, píllame esto, anda Vale, ya empiezan los combates de verdad Vale, vale, vale A ver, a ver, me voy a enfrentar primero a los que vengan por aquí Vale, 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 cuidado, cuidado Venga, a tu casa A ver, hay uno por aquí que viene por aquí dando vueltas Venga, a tu casa, crack Me pica el dedo de mi gatillo, dice uno de los marines A ver, tío, si puedo subir, aquí está Bueno, 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 hace mucho daño el tío Bueno, 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 bueno Vale, vale, pensé que le podía pegar con una piña y ya está Vale, uno, dos y tres Vale No, 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 no Venga, ahí está tu casa Qué guapo, cómo pillan las armas que hay por el suelo O las armas que están disponibles, ¿has visto? Qué guapo Uno de estos se ha hecho con un arma Con el arma del tío que me estaba disparando, mira Ah, le puedo coger las armas O no Mira, a ver, le puedo quitar el arma si quiero Pero se lo voy a dejar Qué guapo, le puedo coger las armas que llevan Vale Pues, 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 pues Vamos a irnos a por la misión Que es recuperación Está ahí al fondo Vale, ustedes me seguís Y esto Y esto azulito que hay aquí Ah, vale Pero Estas gente me van a seguir a una muerte segura, a ver Justamente es Vale, ahí al fondo Y esto de aquí, ¿qué es lo que es? A ver, tío, es que hay tantas cosas aquí Núcleo de Esparta Pues bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues dale pulgar hacia arriba Si no, dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Que pulséis la campanita Y el botón de suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Pero no espérate sin antes De este jueguito De otro más Que suba al canal Venga, hombre A tu casa Parguela Venga Otro más A tu casa Madre mía Este de una sola torta Lo he dejado en el lobby Vamos A ver, a ver, a ver, a ver Venga, la patita Ay, que te he roto a la patita Qué gracioso de la patita Cómo se doblan ahí ¿Y este vehículo? ¿Conducirlo? Vale, se me hace raro Que se controle con la cámara El coche ¿Sabes? En vez de con A Y D Para doblar Pero oye Está guapo Está guapo Así que bueno Pues ahora sí que sí Lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego